Y en sus obras se mantiene el sector transporte ante amenazas que reciben a diario por parte de extorsionadores que exigen el pago de extorsión a través de monederos electrónicos. Los monederos electrónicos siguen siendo acariciados por estructuras criminales dedicadas al cobro de extorsión. Han encontrado a través de este mecanismo un puente para pasar por desapercibido ante las autoridades y así poder exigir y amenazar a sus víctimas. Hemos denunciado que instituciones como la Comisión de Banco y Seguro que regula los monederos electrónicos no están haciendo su trabajo. La misma Policía Nacional menciona que hicieron unas detenciones en San Pedro Sula donde en un monedero electrónico movían más de 25 millones. Oigan, ¿qué hace la Comisión de Banco y Seguro? Vemos que la Policía Nacional en conjunto con los transportistas llevábamos una reforma que tiene una ley que ya existe, la ley de portabilidad, donde decía, ¿pero qué lo queríamos vincular? Con un correo electrónico que en otros países se hace. Es una cosa solo de tramitología. Hoy en día, dos años y medio de un estado de excepción, ¿por qué no se ha hecho? Los afectados, en este caso el sector transporte, aseguró que son más de 600 millones de lempiras que se pagan al año por extorsión a nivel nacional, quedando prácticamente de rodillas ante este cáncer criminal. Pues ahorita tenemos más de 3.000 ya personas fallecidas. ¿De qué año, qué año, don Jorge? Bueno, en lo que van prácticamente esto, este flagelo del crimen, tenemos unos 17 años prácticamente que comenzó. Alrededor de 600 millones estamos pagando prácticamente de este tipo de extorsión y nos tiene preocupados porque esta gente, si pide más, ya no tenemos, como se dice popularmente, más sangre de dónde sacar. Dipanco, por su parte, indicó mantener un déficit en cuanto a la captación de denuncias por parte de los afectados. Sí, no, la extorsión en lo que es, ha mutado hasta donde, usted sabe, quiero decirles que, para que no confundir, las denuncias que hemos recibido, con esas denuncias nosotros damos pie, lectura a las mutaciones que han tenido estos grupos delictivos organizados. Mientras no haya denuncias, nosotros no podemos conocer dónde, en qué lugares y a quiénes están extorsionando. Se estima que parte de las soluciones a este flagelo es un replanteamiento a las reformas y que puedan ser implementadas en conjunto, tanto por las autoridades policiales como por el Poder Judicial, al momento de enjuiciar a alguien ligado a la extorsión, ya que muchos salen libres. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.